Cariño Mío Si tú fueras chiquitico Tus manos son mi cielo Y a la vez un laberinto Y no me vuelvo loca por ti Todo lo hago por ti Sé que te voy a escuchar Cuando te miro Y no sé que te aprovecharás Debajo de la mesita Apenas te miro y ya Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te abrazo te mimo Solo eres un consentido Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te abrazo te mimo Solo eres un consentido Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te beso me olvido Solo eres un consentido Cuando te miro No existe la distancia Porque te amo sin vergüenza Eres la luz que brilla En el borde de mis cejas Te voy mimando como si tú fueras chiquitico Tus manos son mi cielo Y a la vez un laberinto Y no me vuelvo loca por ti Todo lo hago por ti Sé que te voy a estrechar Cuando te miro Y no sé que te aprovecharás Debajo de la mesita Apenas te miro y ya Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te abrazo te mimo Solo eres un consentido Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te abrazo te mimo Solo eres un consentido Cariño Mío Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te beso me olvido Solo eres un consentido Cuando te miro Cariño Mío 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 Ya no eres un niño Cuando te beso me olvido Solo eres un consentido Cariño Mío Cariño Mío Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te beso me olvido Solo eres un consentido Cuando te miro ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me gustas? ¡Sí! Cariño Mío Cariño Mío Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te abrazo te mimo Solo eres un consentido Cariño Mío Cariño Mío Ya no eres un niño Cuando te beso me olvido Solo eres un consentido Cuando te miro Cariño Mío 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 Gracias.